Me llamo Nahuel Pacheco, tengo 18 años y vivo en Vicente López Olivos. Hoy vine a hacer el trámite de Progresar. Los pasos que hice para sacarlo fue informarme mediante internet y llamando a lo que es el 130 número de ANSES. Me decían los procedimientos adecuados y los fui haciendo de a poco y en poquito tiempo ya tuve el Progresar. Y la plata la voy a hacer para comprar los útiles escolares y realmente es una ayuda que te dan, que los ayuda a los jóvenes que estudian. Fue bastante fácil, fácil, rápido y estoy re contento, la verdad que buenísimo. Yo actualmente estoy estudiando teatro, estoy en una secundaria terminando el colegio con orientación a teatro.